Vamos a platicar de las diferentes acciones que vamos a llevar a cabo para ganarle la batalla a la delincuencia. Nosotros nos vamos a encargar en este, mi próximo gobierno, de que haya un centro de monitoreo del transporte. 45% de la gente que se traslada a diferentes destinos lo hace en transporte público y 90% de la gente tiene miedo al abordar el transporte. Por eso les vamos a garantizar que habrá videovigilancia en cada unidad de transporte público, que va a estar georreferenciada y que a través de nuestro centro de monitoreo vamos a poder dar seguimiento a todas las unidades de transporte público. Así le vamos a ganar la batalla a la delincuencia y vamos a volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo nuestro país.